Cerca de 200 pilotos participaron del primer ride bio-bio Mulchen que se desarrolló en esta comuna y que recorrió un total de 100 kilómetros de ruta por los sectores rurales. De diferentes ciudades, principalmente del sur de nuestro país, llegaron los pilotos que fueron parte de esta actividad, quienes disfrutaron cada kilómetro de la ruta, la que se trazó especialmente para esta ocasión. Claudio Muñoz, presidente del club Enduro Tragando Barro, calificó como impresionante la ruta que se realizó en Mulchen y sostuvo que tenía todos los ingredientes que los pilotos buscan de una actividad de este tipo. Algo nuevo, viajar de tan lejos, venir a compartir con los muchachos, impresionante, mira, la ruta, tenía todo lo que tiene la ruta que se hace en Chile, que son barro, trepada, una ruta semirápida, larga, tenía todo, o sea, tenía camino para salir, no era una ruta para perderse, realmente entretenía. En tanto, Alejandro Navas, quien viajó desde Los Ángeles para resistir a este viento tuerca, expresó que la ruta era espectacular y que no tiene nada que enviarle a los eventos que se realizan en el sur de Chile, por lo que espera que se siga realizando. Lo pasamos muy bien, principalmente nosotros vamos a varios rides durante el año al sur y esto no tiene nada que enviarle al sur, o sea, ojalá que se siga realizando, porque realmente estuvo muy bueno, apoyo de los guías, nada que decir, todo muy bueno. Daría Molina, del Club Tentaos de Los Ángeles, sostuvo que este fue un ride que dejó conforme a los pilotos, donde afortunadamente no hubo accidentes, los pilotos quedaron contentos con esta fiesta del deporte tuerca. La ruta dejó conforme a la mayoría de los pilotos, hubo mucho barro, partes trabadas, una ruta bastante extensa de 100 kilómetros, no tuvimos accidentados, hubo problemas con algunas motos, pero temas menores, que fueron trasladados oportunamente aquí a la base, digamos, al estadio. Y los pilotos están bastante conformes y contentos con la fiesta que este ride. El evento, que fue organizado por la productora One Way, en conjunto con la Municipalidad de Molchene y el Club Tentaos de Los Ángeles, comenzó cerca de las 11 de la mañana y tuvo zonas trabadas, con mucho barro que permitieron a los pilotos mostrar todas sus destrezas y el poder de sus máquinas para superar la ruta trazada. ¡Gracias! ¡Gracias!